¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales en el canal de YouTube Agua Prieta Hoy, la fuerza de la noticia, mi compañero Pablo Machichi y un servidor pues esta tarde nos encontramos aquí en el restaurante Las Flores aquí en Agua Prieta y están con nosotros los regidores Jorge Lomelí y Ángel Caballero, dos regidores como lo hemos venido reiterando y diciendo aquí en cada una de las entrevistas que hacemos de que son dos hombres que se han distinguido por su labor precisamente en su representación que ocupan en el Cabildo Agua Pretense y hoy precisamente nos acordamos precisamente de reunirnos esta tarde para hablar precisamente lo que ellos han venido haciendo después de la calorada, de la nutrida, le podríamos llamar sesión de Cabildo la primera sesión de Cabildo que se llevó a cabo aquí en el Ayuntamiento de Agua Prieta y donde se trataron puntos muy importantes de interés comunitario y que ellos de alguna manera quieren seguir insistiendo en esa dinámica de trabajo que traen precisamente desde que inició su función como regidores aquí en el Cabildo Agua Pretense porque ellos lo han manifestado, no hay ningún otro compromiso más allá que el compromiso de hacer bien su trabajo en bien de la comunidad de Agua Prieta. Muy buenas tardes, regidor Jorge Lomelí. Muy buenas tardes, gracias otra vez por darnos el espacio de aquí para comunicarnos con la ciudadanía. Muy buenas tardes, regidor Ángel Caballero. Buenas tardes, Nahume. También muchas gracias por el espacio. Les agradecemos también su invitación. No, al contrario, al contrario, regidores. Para nosotros, la verdad que es un agrado siempre estar con ustedes en este tipo de entrevistas porque aquí las cosas, como lo hemos venido diciendo, las cosas se dicen sin tapujos. Nosotros somos un noticiero ciudadano, ustedes saben muy bien que nosotros no somos periodistas, pero que a raíz precisamente de que vimos cómo se estaban precisamente manejando las cosas en el gobierno municipal, en cada una de las áreas del gobierno municipal, decidimos, tanto mi compañero Pablo Machiche, un servidor, echarnos literalmente la cámara al hombro y el micrófono, pues para ver como ciudadanos que nos competen precisamente los asuntos del gobierno municipal, los asuntos públicos, decidimos hacer periodismo, pero desde la perspectiva ciudadana. Es decir, nosotros no dependemos del gobierno, nosotros hacemos un trabajo para la comunidad y de la comunidad que son al final los que les pagan a ustedes como servidores públicos. Pues muy bien, a ver, ¿qué nos podría decir el regidor Jorge Lomelí precisamente sobre esto que se ha venido manejando a través de las redes sociales? Porque han de saber ustedes que todo lo que se dio a conocer en la sesión última esta de Cabildo que se llevó a cabo, más bien en la sesión primera o en la primera sesión de este año, pues hay muchas cosas que no se publicaron en los medios tradicionales, es decir, en los medios que les paga el gobierno municipal, en los medios que viven precisamente del chayote que les paga o mapas. Nada más en el noticiero Aguapieta hoy se ventiló, se informó a la ciudadanía que afortunadamente hemos tenido como siempre el eco porque son miles y miles y miles de seguidores que tenemos a través de las redes sociales en nuestras plataformas digitales y ahí es donde la gente se está enterando de lo que ustedes están haciendo y déjenme decirles que hay un porcentaje arriba del 95% de los ciudadanos aguapretenses que están a favor de la labor que están desarrollando aquí en el Cabildo Aguapretense. Díganos, por favor, ¿qué está pasando ahí que no sale en los demás medios? Bueno, mira, desde un principio teníamos la situación de que siempre que tomábamos algún tipo de acción, se reflejaba inmediatamente en ataques por parte de numerosos pseudo periodistas, lógico no teníamos la manera de estar contestando y aparte de que considerando que realmente no eran en un momento dado gentes de una calidad moral adecuada, pues no íbamos a pasarnos la vida, simplemente responde y responde. En este momento, este ha habido, como resultado precisamente de lo que fue la Junta de Cabildo, como tú mencionabas, que estuvo un poquito escabrosa, este ha habido toda una serie de reacciones. No venimos realmente a contestar a esas reacciones por ciertos periodistas o pseudo periodistas que están haciendo comunicaciones que están sacadas de, yo creo que, de contexto y simplemente son, pues no sé, el resultado de ir a sentarse en el baño y estar cabilando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, están diciendo que nosotros tenemos inclusive ya arreglado con el señor Vicente Terán el hecho de que podemos agarrar cualquier tipo de dependencia, que ya amarramos un puesto. Quiero decirles a tanto Ángel y como un servidor, no somos políticos, lo hemos repetido inmediatamente muchísimas veces y aparte de todo, no tenemos nosotros una motivación política. La motivación que siempre nos ha llevado a hacer lo que estamos haciendo es simplemente el servir a Agua Prieta. Nosotros somos gente, está mal que lo diga, pero somos gente que reconocemos cuál es la función para la cual fuimos electos y estamos comprometidos a seguirla haciendo. Es por eso que ha habido todas esas reacciones. Hay inclusive toda una serie de denuncias, las cuales en cuanto las poníamos había inmediatamente la respuesta de numerosos pseudo periodistas, atacándonos por angas o mangas, pero esquivando realmente el meollo del asunto de lo que sean las denuncias. O sea, cuando un periodista, un real periodista, investiga, pregunta, evalúa y entonces ya publica, es muy diferente a simplemente andar sacando del aire diferentes lucubraciones, de cosas que no tienen ningún sentido y que solamente sirven como un ataque descabellado de las cosas que estamos haciendo. Qué bueno, Nahum, nos satisface en mucha manera que la gente esté enterándose a través precisamente de este medio. Ustedes han sido claves en este tipo de actividad, de difusión de lo que es la información. Por ejemplo, simplemente estamos viendo que la grabación de lo que fue simplemente la Junta de Cabildo, pues está mochada en muchos de los periodistas que están, de los que estaban grabando. Y yo digo, bueno, eso es simplemente no ser cabalmente verdadero, porque no pusieron todo y ustedes sí lo pusieron. Bueno, yo invito a que realmente si alguien quiere saber la realidad de lo que sucedió en esa Junta de Cabildo, pues que vean toda la información que ustedes tienen. ¿Ok? Bueno, lo que quiero decir es que en realidad no venimos a contestar eso, simplemente venimos a decirle a la ciudadanía que Ángel y yo somos ciudadanos comunes y corrientes, que estamos en un periodo de nuestra vida en que fuimos elegidos para hacer un trabajo y una vez que lo hayamos hecho, nosotros vamos a seguir nuestra vida ciudadana tal como debe ser. ¿Ok? Entonces, por ahí le paro. Pues ahí está, ahí está una opinión muy, pero muy, muy clara del regidor Jorge Lomelí respecto precisamente a su labor que desarrollan precisamente ahí en el Cabildo Aguapretense. Ángel Caballero, un regidor, no me canso yo de reiterarlo y de decirlo y de ponderarlo, ¿por qué no? Porque cuando un ciudadano que asume un compromiso de representar, porque votaron por ellos, ellos fueron electos, ellos son nuestros representantes, cuando ellos realmente asumen su compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía, se le tiene que aplaudir, eso hay que aplaudirlo y eso lo vamos a seguir reiterando y como lo dices tú, regidor Lomelí, este va a ser un espacio abierto precisamente para todos aquellos regidores, obviamente incluyéndolos a ustedes dos, que realmente tengan el compromiso de fajarse ahí en Cabildo y de velar por los intereses de los ciudadanos, no por los intereses de un grupo político o de un proyecto político, definitivamente. Regidor Caballero, pues usted también ha sido uno de los regidores que más precisamente participación se ha tenido en todos los asuntos torales que se han tratado ahí en Cabildo, sobre todo en los temas de corrupción, que ha sido muy enfático usted en señalar precisamente las irregularidades, no solamente de Omapas, que Omapas ya sabemos que es un sedazo ahí en la cuestión de la corrupción del dinero que se desperdicia en diferentes rubros, pero yo concretamente quisiera preguntarle, igual que aquí con el regidor Lomelí, señalan que ustedes ya amarraron un puesto en la próxima administración con Vicente Terán. Fíjense, nada más la ingenuidad de los funcionarios, en este caso seguramente es una estrategia del director de Omapas, la ingenuidad de ellos de alentar pagarles a ciertos periodistas para que manejen eso, porque ya se están dando prácticamente como perdidos, es decir, ya ellos dan por descontado de que Vicente Terán será el próximo alcalde de Agua Prieta al manifestar eso, no, digo, es una ingenuidad del tamaño del mundo, no, definitivamente de parte de ellos, pero bueno, nada más para que nos des tu opinión, Ángel, independientemente de lo que tú les manifiestes a nuestros ciudadanos aguapretenses en el sentido de la labor que seguirán desarrollando en su función como regidores, que nos des tu opinión respecto a esas, de alguna manera, versiones que han salido de que usted ya amarró un puesto para la administración que viene. Sin aún, pues, primeramente yo quisiera decirle a los ciudadanos que yo quiero agradecer al medio de aquí de Pablo Mechiche y de la UNA Costa, este medio que está exponiendo la verdad de lo que nosotros hablamos y manifestamos en la Junta de Cabildo. Desgraciadamente, en los primeros años no teníamos un medio que realmente dijera lo que nosotros opinábamos, eran los medios realmente pagados por el ayuntamiento, pagados por Mapas, los medios que ellos ponían lo que a ellos les convenía, no lo que nosotros decíamos. Y en ese tiempo, pues, nosotros fuimos reaccionarios, fuimos, estorbamos a la administración, al progreso de la administración, pero no, gracias a este medio, creo que los ciudadanos se han dado cuenta, quiero darle su agradecimiento porque nos han tomado en cuenta y ya exponen lo que es la verdad de lo que nosotros pensamos y lo que cuestionamos. También quiero aprovecharle el conducto para agradecer a tanta gente que se ha reportado con nosotros y nos han dado su apoyo moral, tanto a mí como a mi familia. Entonces, eso se los agradezco mucho, gente que me conoce, gente que conoce a mi familia y les quiero decir que voy a seguir adelante, que voy a seguir adelante denunciando irregularidades. Yo estoy convencido, estoy consciente de que nosotros entramos en la planilla de acción nacional y votaron por nosotros, pero nosotros no vamos a solapar ninguna irregularidad que ellos cometan. Nosotros, ahorita en Cabildo, somos ciudadanos y nos debemos a los ciudadanos y tenemos que dar a conocer las irregularidades que se presenten, sean de partido que sea, lo vamos a seguir denunciando. Y por lo que me dices a mí de lo que ha aparecido con otros pseudo periodistas, no me interesa mucho, no quisiera entrar en el jueguito de ellos. Lo que sí les puedo decir a los ciudadanos es que mi función como regidor termina el 15 de septiembre a las 12 de la noche. Entonces, mi objetivo, mi meta definitivamente yo es debut y despedida en la política. Yo entré a la política porque creí que se podía hacer algo mejor de lo que se hacía en la Opeta. Y estoy viendo que estamos luchando con un ejército de periodistas, pseudo periodistas, que le queremos quitar la canasta de los huevos de oro y no se dejan. Entonces, apoyados por las autoridades, no se logra lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo recuerdo mucho a mi papá. Mi papá fue un hombre que trabajó, nunca se metió a la política. Cada vez que estoy en Cabildo, me acuerdo de él. Por algo no se metió a la política. Entonces, yo, ese es mi objetivo. Yo tengo mi trabajo, trabajo en Unión Ganadera Regional de Sonora. Soy el encargado de la cuarentenaria. Entonces, yo no necesito, no es que no necesite dinero, no necesito trabajar. Yo ya soy un hombre de 65 años, mis hijos ya están logrados, logrados cada quien por su rumbo, trabajan en sus respectivas profesiones. Pero yo soy viudo. Entonces, yo con el trabajo que tengo y las tierritas que tengo en fronteras, que sembramos nuez, que sembramos sandía, sembramos melón, espárrago, porque nos gusta innovar. Con eso tengo. Yo no necesito, yo no necesito un puesto de ninguna administración por ningún lado. Yo les prometo que, terminando mi función, yo a fronteras, fronteras y la cuarentenaria, y me van a ver poco. Entonces, esas opiniones que están saliendo ahí en los medios, que nosotros ya, que Vicente Terán ya habló con nosotros, a Vicente Terán yo no lo veo desde hace, no sé, un año, dos años, o tres años, no me acuerdo de cuándo no lo veo. Entonces, que me asesora Nahum Lacosta, yo no necesito asesor, aquí tengo las canas, yo tengo 65 años, he recorrido, he trabajado en muchas partes, soy hombre de campo, sencillo, no ando luciendo para nada. Entonces, realmente, mis aspiraciones no son políticas, yo, pero sí tengo esa satisfacción de que si un nieto me pregunta a mí, ¿qué hiciste, abuelo? Cuando estuviste ahí en el Cabildo, yo, mi hijito, yo me le puse al brinco a los que querían hacer irregularidades. También quiero mencionar poquito de lo que pasó en la sesión, también que han mencionado los medios, de que el plan marquiavélico que hice yo y que mi hermana, efectivamente, mi hermana es química, pero ella no iba a hacer la prueba, iba Gilberto Corona ahí, él iba a meterse con el director de Omapas para sacar la muestra de lina, no mi hermana. Así que, están muy equivocados los medios en decir que era un plan marquiavélico, nosotros fuimos asignados por el HACI Ayuntamiento para hacer las pruebas antidoping, no nos pusieron una norma que tenía que ser tal día o tal fecha, nosotros, el antidoping es sorpresivo, y así fue, y pronto recuperaremos el acta de notario público donde realmente este director se negó a hacerse el antidoping, el antidoping, y qué es lo que demuestra, ustedes saben qué es lo que demuestra, entonces, esa es mi respuesta aún. Así es, y yo también quiero reiterar algo, amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales, han manifestado que, pues que un servidor es asesor, tanto del regidor Jorge Lomelí, como del regidor Ángel Caballero, déjenme decirles honestamente, sería un honor ser regidores de ellos, sería un privilegio, ser asesor de cabecera, de estos dos ciudadanos ejemplares, aguapretenses, que precisamente han desempeñado con honradez, con honestidad, con valentía, con pulcritud, su función como representantes populares, pero fíjense que no, ellos no necesitan, no necesitan de la asesoría de Nahum Acosta para desarrollar su función dentro de Cabildo, ellos saben perfectamente cuál es su función, por eso, por eso de ahí la reacción virulenta de algunos servidores públicos, que no les gusta, no les gusta que los auditen, la reacción virulenta, inclusive hasta violenta verbalmente, de algunos funcionarios, como el director de Omapas, que no se deja hacer un examen, en donde se desea, se busca comprobar, si el señor es drogadicto, pero bueno, ahí ya quedó evidenciado, precisamente en esa negativa, por parte del director de Omapas, en no practicarse esa prueba del dopaje, los regidores han manifestado que seguirán precisamente ellos insistiendo ante el director de Omapas para que se practique esa prueba, porque no es posible, ustedes lo manifestaron ahorita ante la entrevista, no es posible que un servidor público que administra y que maneja millones y millones de pesos mensualmente de los aguapretenses, pues sea adicto, de acuerdo a lo que se ha manifestado, pero pues el señor no se quiere hacer la prueba, entonces eso es por un lado, por otro lado, también es imperativo mencionar que si alguien de los personajes públicos, políticos, que ha respetado la administración, precisamente de Héctor Rubalcaba y su cuerpo de funcionarios, ha sido el expresidente y exdiputado Vicente Terán, definitivamente, él no se ha metido absolutamente para nada, él no ha manifestado, no ha hecho más que una declaración que la hizo hace como dos, tres meses, donde le deseaba lo mejor al alcalde Héctor Rubalcaba, que inclusive puso la mano precisamente para decirle lo que se te ofrezca al alcalde Héctor Rubalcaba, pero de ahí para el real no ha habido una acción, una reacción por parte del diputado Vicente Terán, en donde quisiera o pretendiera dañar a una administración que, bien o mal, ahí la lleva, ¿verdad? Jorge Lomelí. Así es. Sí, mira, realmente no tenemos, nosotros nos hemos movido para hacer las denuncias, para hacer las quejas, simplemente en evidencia dura, ¿ok? No tenemos nosotros evidencia de que el señor Vicente Terán haya intervenido en alguna forma, por lo tanto, tenemos que reservarnos el comentario. De otra forma, sería no solamente temerario, sino inclusive irregular e injusto. Entonces, tienes razón, no tenemos información al respecto. Bien, pues ahí quedó claro ya la postura de ustedes, ustedes como representantes populares, naturalmente que cuando se den los citatorios para las diferentes, que seguramente van a ser muchas sesiones de cabildo, más de aquí al 15 de septiembre, el noticiero estará precisamente listo para acudir a esas sesiones de cabildo para transmitir realmente lo que sucede minuto a minuto de cada una de las sesiones de cabildo. Se lo reiteramos, el noticiero está abierto para ustedes y para todos los demás de los integrantes de cabildo, está abierto para todos los funcionarios, está abierto para todos los personajes políticos y públicos de Agua Prieta que quieran hacer precisamente uso de este espacio de información ciudadana, porque precisamente eso es lo que se requiere, espacios de información ciudadana que lleven realmente la verdad a los ciudadanos. Por eso hay una crisis de credibilidad hacia los medios de comunicación, porque se venden, se venden y esa es la verdad, pues entonces necesitamos ganar terreno en ese sentido para que los periodistas formales, porque nosotros no somos periodistas, pero los periodistas formales necesitan ir escalando precisamente sobre esa confianza que tenían antes con la ciudadanía, para que la gente vuelva a voltear hacia ellos en relación a lo que publican, en relación a lo que informan, porque déjenme decirlo, si ustedes checaron el boletín del ayuntamiento después de la sesión de cabildo, donde pues no informan absolutamente nada de lo que sucedió ahí, únicamente informan por lo que le conviene al gobierno en turno, no, y eso no se vale, eso no se vale porque la gente debe de saber la verdad de lo que pasa, no solamente en cabildo, sino en cada una de las áreas del gobierno municipal, amigo regidor Ángel Caballero. Así es, y también yo quiero agregar, por ejemplo, ahorita que dijo Jorge, que nosotros nos movemos, nosotros buscamos esa información, si suponemos de alguna irregularidad, nosotros, y gastamos también, porque corre por cuenta de nosotros, pues si es antidope, nosotros lo pagamos, si es notario público, pagamos nosotros las actas donde dieron fe, entonces nosotros gastamos, y yo le quisiera comentar también a los ciudadanos, no sé si sea prudente ahora, pero en el caso mío, personal mío, mi sueldo, yo no tomo un solo cinco del sueldo mío, yo lo aplico en otras cosas, eso se lo voy a dejar a ustedes, que lo averigüen, o a los medios esos que averigüen, yo no les puedo decir, porque pecaría de, no sé, exactamente, averigüen, en dónde, en dónde dedico mi sueldo, yo no dispongo de un solo cinco, de los 6.800 pesos quincenales, que no llegan libres, si nos quitan impuestos, está bien aún, como dice ahí, el sueldo es de 16.000 pesos, y es menor que el de los regidores del año pasado, de la administración pasada, porque nos bajaron, que los sueldos los hayan subido a los otros funcionarios, es otro boleto, pero yo no dispongo un solo cinco de mi sueldo, averigüenlo, dónde llega. Pues ahí está, ahí está, es una información muy buena, la que nos acaba de, de este, de una pista, de los que nos acaba de mencionar el regidor, Ángel Caballero, que su sueldo, él no percibe, precisamente, percibe más bien, ese recurso, que le da el ciudadano, o a pretensa, a través de sus impuestos, por el sueldo, que él desquita como regidor, pero no lo agarra para él, o sea, no lo gasta en su bolsillo, sino que simplemente, lo aplica, lo dona, me quiero imaginar, no sé dónde, vamos a investigar, a ver a dónde va ese recurso, porque, de alguna manera, puede servir, regidor, para invitar a los demás regidores, que cuando menos, en lo que resta, de esta administración, pues se pueda utilizar, ese recurso para bien, para bien, entonces, ¿cómo la ves, regidor? Pues mira, nada más quisiera hacer, un pequeño énfasis, en la cuestión, de que tú decías, y que agradecemos, y que ustedes van a estar, al pendiente, de en todas las juntas, de Cabildo, este, yo lo he mencionado, ya varias veces, en frente a estas cámaras, de que, en enero, de mil, del dos mil dieciséis, hubo un acuerdo, de Cabildo, en el cual, se decía, que necesitábamos, tener dos juntas, ordinarias de Cabildo, hemos estado, insiste, e insiste, e insiste, sin embargo, este, ya ves, aquí estamos, en a finales de enero, ya en principios, de febrero, y hemos tenido, una sola junta, en diciembre, inclusive, tuvimos una sola junta, o sea, que en dos meses, hemos tenido dos, y francamente, es una cosa, fuera del ordinario, porque a veces, hemos tenido, una junta ordinaria, cada dos, o inclusive, casi tres meses, vamos a seguir insistiendo, en que haya, este, dos juntas, mensuales, ya que hay, muchos, muchos asuntos, que tienen que ser discutidos, ahí, ok, quiero pensar, que simplemente, nos tienen temor, por eso, pues, ni modo, así vamos a seguir, ok, agradezco mucho. pues, ahí están ellos, para finalizar, la opinión, de ambos regidores, tanto el regidor, Ángel Caballero, como el regidor, Jorge Lomeli, quienes han manifestado, precisamente, su postura, y su postura, no tiene, ningún ápice, ningún cambio, en ese sentido, de que seguirán, seguirán, en su línea, precisamente, de verticalidad, en su función, pero también, así como ellos, siguen la línea, de verticalidad, exigirán, a cada uno, de los funcionarios públicos, incluyendo al presidente municipal, que se rijan, precisamente, bajo el manto, de la honestidad, de la transparencia, eso es muy importante, ya ve, como, el contralor, ahí se medio, también, se puso medio feroz, con ustedes, con los regidores, con la síndico, con otros regidores, pero al final de cuentas, se llegó, a un entendimiento, y eso es muy importante, recalcarlo, pues, ojalá, fuesen así, todos los regidores, del cabildo, aguapretense, ojalá, que así, se, de alguna manera, se mostraran, en lo que resta, de esta administración, exigiendo transparencia, honradez, honestidad, de cada uno, de los servidores públicos, que integran, esta administración, que ha ido, tumbo en tumbo, y que ojalá, en estos, escasos, seis, siete meses, que le quedan, llegue a buen puerto, para beneficio, precisamente, de la misma, de la misma administración, de Héctor Ubalcaba, pero sobre todo, para beneficio, de todos los ciudadanos, pues, queremos agradecer, aquí al restaurante, Las Flores, quien, nos ha facilitado, este espacio, precisamente, para llevar a cabo, esta importante, entrevista, de los regidores, Ángel Caballero, y Jorge Lomelí, agradecemos, es un espacio, por esencia, pues, donde se reúne, toda la clase política, de Agua Prieta, un restaurante, donde viene mucha gente, aquí, a tomar sus alimentos, y por eso, decidimos venir aquí, a este espacio, precisamente, porque es un espacio, alegre, es un espacio, donde se convive, de manera muy emotiva, y de verdad, nosotros queremos agradecer, el noticiero Agua Prieta, hoy, la semana,